En esta presentación, continuaremos armando nuestro estado de flujos de efectivo utilizando el método indirecto. Ahora, echando un vistazo al cambio en el inventario, vamos a utilizar nuestros materiales aquí con un balance comparativo, el estado de resultados y alguna información adicional, trabajando principalmente en este momento a partir de una hoja de trabajo que se hizo a partir del balance general comparativo. Así que aquí está nuestra hoja de trabajo. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Básicamente, tenemos un balance general comparativo en formato de balance de comprobación, donde tenemos el año actual, el año anterior y luego la diferencia. Nuestro objetivo es encontrar un hogar para todas estas diferencias. Nuestro número de entrada que estamos buscando es básicamente el cambio de 61, 900 en efectivo. Así que hemos revisado esto de arriba a abajo. Estamos trabajando básicamente a través de los flujos de efectivo operativos, operando primero con el método indirecto. Así que comenzamos con los ingresos netos, luego hicimos nuestros ajustes, y luego ahora estamos revisando básicamente las cuentas por cobrar para el inventario. Ahora, una vez que lleguemos a los activos corrientes, todos vamos a agruparlos en este cambio en los activos corrientes bajo los flujos de efectivo de las operaciones. Una vez que sabemos el tema de lo que va a pasar con estos activos actuales, es que siempre va a ser lo mismo. Pero queremos recordar y recordarnos a nosotros mismos la teoría de lo que está sucediendo aquí, porque esto puede ser un poco abstracto en el sentido de que estamos buscando flujos de efectivo, y estamos tomando el cambio, por ejemplo, en el inventario aquí para encontrar eso. Y podrías pensar, bueno, ¿cómo funciona eso? Los flujos de cajas son una cuestión de tiempo. Estamos viendo un cambio en dos puntos en el tiempo para balancear bien las cuentas y eso, por supuesto, es el medio de que estos dos puntos y tiempos, la diferencia entre ellos va a ser la actividad que está sucediendo. Así que estamos respaldando este cambio ahora. No vamos a entrar en el razonamiento que hicimos con las cuentas por cobrar. Recomendaría pensar en la idea de las cuentas por cobrar y aplicar esa misma estrategia a todos los demás activos corrientes. Así que mi proceso de pensamiento que recomiendo hacer es decir cuentas por cobrar. Nos dimos cuenta de que este es el caso de los activos corrientes que se enumerarán aquí en el flujo de caja operativo de las operaciones. Y eso será que el aumento será, en realidad, si hay un aumento aquí, eso va a ser una disminución para el estado de flujos de efectivo. Eso es lo que representan los paréntesis. Y luego, si hay una disminución en el activo corriente real, eso va a representar un aumento en los flujos de efectivo. Eso es lo que representa esta pequeña hoja de trucos. Una vez que sepamos eso, podemos aplicarlo a todos los activos corrientes. Podríamos decir, bueno, va a ser lo mismo para el inventario. Entonces, si hay una disminución, entonces vamos a tener un aumento aquí. Si hay un aumento, va a disminuir aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de 250.700 a 240.600 y así bajó. Tenemos la disminución. Así que en realidad estamos aumentando aquí. Esa va a ser nuestra costumbre hacerlo ahora. ¿Cómo sabemos que la diferencia en el inventario va a estar en el estado de flujos de efectivo de las operaciones, en lugar de invertir y financiar? Uno que sabemos es simplemente porque es un activo corriente es un activo corriente y en esta sección dice que los cambios en los activos corrientes irán aquí. También podrías pensar en, bueno, ¿cuál es la entrada del diario relacionada con el inventario? Podríamos comprar inventario, donde debitamos inventario y acreditamos cuentas por pagar o en efectivo, y podemos vender el inventario, lo que significa que vamos a tener el costo de los bienes vendidos en una cuenta de gastos. Y eso, debido a esa cuenta de gastos, porque está relacionada con el estado de resultados, puede decirnos que esto va a tratar con las actividades operativas que realmente estamos tratando de respaldar, de alguna manera, en el componente de efectivo de la información de gastos que está sucediendo aquí en el estado de resultados. Así que realmente estamos por eso que va a ser una actividad operativa. Si piensas en las entradas del diario y dices, está bien, hay una parte importante de esto que tiene que ver con una cuenta de resultados, el costo de los bienes vendidos. En este caso, probablemente será en las actividades operativas. Ahora bien, no vamos a seguir la misma lógica que hicimos con las cuentas por cobrar, porque yo aplicaría la lógica a las cuentas por cobrar para pensar en cuando algo debería subir y bajar. Así que recuerde, para las cuentas por cobrar. Examinamos las dos entradas del diario, una para un aumento, debitar las cuentas por cobrar, acreditar las ventas y luego para la disminución. Esto está sucediendo, debitamos efectivo y acreditamos cuentas por cobrar. Y si pensamos en la cuenta de, entonces estamos tratando de pensar en conjunto, lo que está sucediendo. ¿Por qué estamos haciendo esto para el estado de flujo de efectivo? Bueno, si esto sucediera en las cuentas por cobrar, entonces usted diría, bueno, y este es otro activo corriente. Es por eso que estamos analizando las cuentas por cobrar, entonces eso significaría que tuvimos ventas que aumentaron una cuenta que se suma a los ingresos netos, aumentaron los ingresos netos, sucedió más de esto que esto, es decir, eso. Tuvimos más ventas por las que no obtuvimos efectivo. Por lo tanto, si el libro mayor total para el límite de las cuentas por cobrar o el activo corriente aumentara, entonces tendríamos que decir, bueno, eso significa que aumentó sobre la base de la acumulación y no hubo efectivo. Es por eso que tenemos que disminuirlo en el estado de flujo de efectivo. Es por eso que tenemos que sacarlo de la utilidad neta del flujo de caja. Y aquí, si esto sucediera más aún, si el libro mayor fuera el caso en el que cayó, las cuentas por cobrar, el activo corriente disminuyó, entonces eso significaría que recibimos efectivo en algo que no involucra el estado de resultados, algo que se registró en las ventas en el último período de tiempo. Pero aquí queremos registrar la venta cuando se recibe el efectivo. Queremos. Queremos incluirlo cuando se reciba el efectivo. Y es por eso que, si las cuentas por cobrar bajan, entonces tenemos que aumentar el ingreso neto en el estado de flujo de efectivo. Y eso va a ser lo mismo, ya que podrías pensar en el mismo tipo de cosas con el inventario. Se vuelve un poco más confuso, porque obtuvo la compra de inventario en cuentas por pagar, posiblemente y venderlo en un momento posterior. Es por eso que recomiendo pensarlo bien con las cuentas por cobrar, y aplicar este mismo modelo al resto de las cuentas de activos actuales. Cuando lleguemos a los pasivos, hablaremos de las cuentas por pagar, pero podríamos revertir esto, es decir, si hay un aumento en el pasivo, va a disminuir. Si hay un aumento en el pasivo, va a aumentar el flujo de caja, y si hay una disminución en el pasivo, va a disminuir el flujo de caja. Y luego pensaremos en eso, sin embargo, también, con las cuentas por pagar.